Vivimos tiempos confusos y exigentes, en los que los valores y los principios de la democracia están siendo cuestionados. Pero también donde la ciudadanía demanda más de sus gobiernos, exigiendo transparencia, servicios públicos de calidad y una mayor justicia social. El proceso constituyente demuestra la fuerza de la democracia chilena, al haber encontrado una respuesta institucional a una crisis social. Tras el plebiscito del 25 de octubre de 2020, una convención que por primera vez será paritaria y en la que participarán los pueblos indígenas, redactará una nueva constitución. Un camino para un nuevo marco de convivencia entre chilenos y chilenas. Por ello, la Unión Europea y sus 27 Estados miembros han manifestado su voluntad de acompañar el proceso constituyente, poniendo a disposición de todos los chilenos y chilenas los aprendizajes que desde nuestra diversidad hemos ido acumulando a lo largo de las últimas décadas, con sus errores y sus aciertos. Los 27 Estados miembros tenemos todos un sólido denominador común que identifica al modelo socioeconómico europeo con el de mayor bienestar y cohesión social en el mundo, al contar con una institucionalidad democrática sólida que respeta las minorías políticas, una fuerte cohesión social, con elementos importantes de redistribución fiscal y la reducción efectiva de las desigualdades. Mediante la participación de expertos y expertas de ambos lados del Atlántico y acciones de diplomacia parlamentaria, el Foro Chile-Unión Europea fomentará espacios de diálogo entre los poderes del Estado, los partidos políticos y la sociedad civil. Para que la nueva Constitución promueva un desarrollo más sostenible, equitativo, cohesionado e inclusivo.